It's 9 o'clock on a Saturday Regular crowd shuffles in There's an old man sitting next to me Hey, muy buenos días gente de YouTube Gente guapa de YouTube, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Este... Bueno Hoy les traigo un tema nuevo Para tocar en el canal Antes de comenzar Este video no va a ser para que se quede fijo O sea, el tema no se quedará fijo en el canal Este video simplemente será para que tú votes En... ¿Qué? En lo siguiente, por ejemplo Vienes, ves el video Dejas un comentario diciendo Sí, me gusta el servidor Quiero entrar, quiero jugar ¿Cómo le hago? Bueno, obviamente tú dejas tu comentario Y yo entraré a responder Pero claro, todo esto Si es que es muy votado el servidor O sea, tiene demasiados votos Si tiene demasiados votos suficientes Pues haré otro video respecto a Cómo poder entrar y... Y jugar, ¿Verdad? Etcétera Eh... Pues bueno, solo esto tenía que decir Y les dejo el video De la promoción del servidor Que por cierto, es un servidor Bien chingón, bien chilero Y pues bueno, espero que vayas Y te unas al servidor, ¿no? Porque me imagino que De los 98 Creo que somos en total En el servidor de los 98 No creo, no creo que No creo que ni uno juegue Minecraft Así de que Dicho esto Espero que te vayas a unir Y a continuación El video de la promoción ¿Qué tal chicos? Esta es la ciudad de Japón Con una hermosa temática oriental Le pedí a mi amigo Pipe Oye bro, ¿Puedes caminar ahí en las escaleras? En la ciudad Voy a grabarte Necesito grabar este para Un video promo del servidor Y pues nada Ahí lo traigo al güey Para ahí y para acá En las ciudades Y pues nada chicos Ciudad Japón Visitenla Esta hermosa Nuestro servidor de El Mesías Mi nombre es Eric.Mesías De la página Eric.Mesías Con más de 3.000 personas Siguiendome Me gusta transmitir en vivo Todos los días chicos Si entran al servidor Y también al Discord Que les dejaré ahí En la descripción del video Pueden jugar conmigo en vivo Y platicar también en vivo Y este Pasarla bien chicos El chiste es pasarla bien Así como mi amigo Pipe Miren como lo traigo Para ahí y para acá el güey Esta es la ciudad de Avalon Así se llama Avalon De nuestro Builder Uno de los mejores Que he conocido en mi vida Que se llama Atlas Atlas Si está viendo el video bro Eres la mera Chingonada güey Al Chile Wow Al Chile mi respeto Y pues esta ciudad Está súper padre Con un árbol gigante Que al Chile No sé ni cómo Subir hasta allá arriba Pero la verdad O sea imagínate Subir hasta allá arriba Y luego te caes Te caes Te vas a morir Imagínate ¿Te valió la pena Subir hasta arriba No manches No manches Y pues nada Le dije el Pipe Vamos al Spawn Para terminar de grabar Y ahí el tal va Con toda la pinche gente También ahí que se fue Ay yo también quiero salir En el video güey Y ahí están todos Como pendillos Mira Ahí danos un pinche No pinches Va todo ya Caigan al server chicos Está con madre Está mamalón Mamalón chicos Chico 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 Chico